Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo creo que bastante interesante y a quien interesa a mucha gente es que el modo cine vuelva a funcionar Bueno, voy a tocar más en este vídeo, bueno, muchas personas sabrán que el modo cine no carga los vídeos y que bueno, que está desactivado por el momento, supuestamente pues para el hack este de subir de prestigio y tal Volverá con el nuevo parche, suponemos que ese parche solucionará el hack del prestigio Bueno, el hack no, el glitch, vamos a decir las cosas ya claras El glitch en el que básicamente podemos subir de nivel super rápido, por decirlo de alguna manera en el que podemos subir los prestigios instantáneos en apenas 20 segundos o 30 segundos Por eso está desactivado y volverá con el próximo parche, según aclarado de Bondelhard Volverá con el próximo parche, el modo cine, aparte de que ya se van prometiendo varias cosas Ya sabéis que iban a tocar los fusiles, supuestamente, no sabemos si va a venir también con este próximo parche Que nos traerá de vuelta al modo cine También van a tocar los UAV, supuestamente también van a hacer los que sean más difíciles de conseguir No sé si pondrán más puntos o qué es lo que harán Pero bueno, tienen que básicamente no... la gente no se queje de que todo el mundo está tirando UAVs Lógicamente, ¿no? Y veremos a ver lo que hacen con esa racha, si se le suben puntos o qué es lo que van a hacer O si le bajan tiempo al cacharro o lo que hagan, veremos a ver lo que pasa con ello Mucha gente también me está diciendo que pasa que me bajan de nivel, que no sé qué Bueno, a mí todavía no me han bajado de nivel ni nada, pero parece ser que muchas personas están bajando niveles y tal No sé a qué puede verse, realmente, la verdad, yo me pasaba a mí eso en Modern Warfare 3 ¿Cómo conseguí arreglarlo? Llamé a Activision, creo El número lo pone en el librito del juego Yo os recomiendo llamar y contaros vuestro problema Y tal, a ver lo que os dicen Seguramente que habrá ahí los puertos y todo ese tipo de cosas Realmente son cosas complicadas y es mejor que os asista un profesional y tal Y cada caso, pues, es diferente, ¿no? Cada persona, cada router y tal, es una manera diferente de abrir los puertos Pero bueno, no creo que eso sea el problema Supongo que será otro tipo de cosa Porque realmente, pues, lo está pasando a bastante gente que la bajan Que básicamente suben unos cuantos niveles y de repente ya no los tiene No sé, es una putada realmente Pero bueno, no sé cómo se arregla todavía Vonderhaar no dice nada de ello Kierkegaard tampoco dice nada de ello Y realmente, pues, todo es una confusión Así que, bueno, esperaremos el próximo parche A ver si trae la mejora de los, bueno, la... Van a quitar bastantes cosas de los fusiles, por decirlo de alguna manera Para que sean más equilibrados Junto con los fusiles de asalto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no sean... Que no vaya todo el mundo con sus fusiles Vaya, quieren básicamente rebajarles el daño Rebajarles todo tipo de cosas Para que la gente, pues, se ponga otro tipo de armas, ¿no? Pero veremos a ver si lo hacen al final o no Porque yo creo que, visto cómo está la cosa No creo que se atrevan a tocar nada Pero bueno, lo prometieron a los pocos días de sacar el juego Y veremos a ver qué es lo que pasa Así que, bueno, estaremos esperando el próximo parche Con la vuelta del modo teatro Que es realmente lo único que tenemos confirmado No tenemos confirmado de más cosas que vayan a sacar Ni ningún tipo de cosa Realmente, pues, me gustaría que incluyeran ya todos en un mismo parche Que no estuvieran ahí Venga, parche para aquí, parche para acá Y bueno, nada más, chavales Modo cine Que, por cierto, no hay fecha para el próximo parche Con lo cual, pues, me parece un poquito vergonzoso No deberían de sacar una fecha para el parche Porque hay gente que, realmente, pues Es muy aficionada, por decirlo de alguna manera Modo cine, ¿no? Y para grabar sus cosas, pues En editar modo cine Para grabar diferentes cámaras y tal Y realmente, pues, es una gran putada Que le han hecho bastantes personas Así que, bueno, estaremos atentos De ver cuándo saquen el próximo parche Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao